Si me castimar con el dinero, los explosivos con Damián es de los desiguales, Charlie Woy, Charlie Woy, que por ahí se sabe. ¡Suscríbete al canal! Hay quien tiene la pelotica, hay quien tiene la pelotona, los de la pelotica toman cristal, los de la pelotona toman corona. Hay quien tiene la pelotica y hay quien tiene la pelotona, los de la pelotica toman cristal, los de la pelotona toman corona. Hay quien tiene la pelotica, 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 hay quien tiene la pelotica. Hay quien tiene la pelotica, hay quien tiene la pelotona Los de la pelotica toman cristal, los de la pelotona toman corona Hay quien tiene la pelotica y hay quien tiene la pelotona Los de la pelotica toman cristal, los de la pelotona toman corona Para ver si tú disparas, para ver si tienes plomo, para ver si tienes bala Chalala, lalala, pa' ver si tiene plomo, pa' ver si tiene nada Niña la fe piña como tira su pasillo, como mueve la cadera con el ron, ron Anda loca loca con la falda en el bolsillo, no le importa gastarlo en el copa Ron, ron, llegó la noche entera cayéndote atrás, no te hagas la dura Ay, que te voy a sacar el pasaje, todo el tiempo para la luna Directamente de la fombra roja, con también el de los desiguales Oye, descargale a los miki, descargale a los re pa' la gente de tu zona Pa' que no se caliente la E, pa' que no se caliente la corona Oye, descargale a los miki, descargale a los re pa' la gente de tu zona Pa' que no se caliente la E, pa' que no se caliente la corona Oye, si tú no me conoces, averigua con mí en la fombra roja Pa' que no se caliente el aire, pa' que no se caliente la corona Ay, pa' mucho que tú corras, pa' mucho que te esconda, vea que te coja Pa' que no se caliente el aire, pa' que no se caliente la corona Electro, tro, 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 trónica, también es de los desiguales En mí que la excelencia se quito la amenaza, a mí es que tocamelo La sombra roja, bolche, ton el genial, Mr. Flow, supernova, siempre abajo Famous, bitch, bitch